La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 de los Muchas gracias. Muchas gracias. Que cuestan hasta 2.000 millones de pesos, lo que equivale a comprar 18.000 euros o 100.000 metros de departamentos en un foradito. Esto es indignante. Esto es indignante. Esto es indignante. Esto es indignante en medio de la pobreza. Es ponernos previo a los ciudadanos. Como gobernador del Estado de México, provocó que los índices de competitividad de su Estado se desplomaran casi hasta el último lugar. Y no solamente eso. Me sorprende que uno quiera tener un mejor deseo como cuando gobernador no lo logró. No solamente el Estado de México tiene bajísimos índices de competitividad. Fue su bancada la que se opuso a la aprobación de la reforma laboral. Con esta reforma laboral tendríamos por lo menos para ustedes mujeres, jóvenes, hombres que lo escuchan, 400.000 empresas empleos formales más a la línea. Con esta reforma laboral, mujeres no necesitarían viviendos certificados de calidad. Si su bancada no se hubiese opuesto a la reforma laboral, hoy tendríamos una economía más vigorosa, tendríamos mayor creación de empleos y por lo tanto no deja por lo menos, sin sorprenderme, que haya de intenciones que en el Estado de México nunca ocurran. ...de desarrollo de cualquier país durante el siglo XXI. México está en condiciones realmente muy lamentables en materia de ciencia y de tecnología. En el país se forman aproximadamente 2.000 doctores al año. En el Brasil se forman dos o tres veces más en relación a su formación. En México, en el año 2000, 185 doctores ingresaban al sistema nacional de investigación. Hoy esta cifra se ha reglido drásticamente. Hay presidencialismo, hay falta de esperanza entre los especialistas, entre los investigadores, entre los doctores. México necesita desarrollar su política de ciencia y tecnología. Por eso yo propongo la creación de una Secretaría, sin más democracia, y una Secretaría de Educación Superior, recién superior. Que tenga la capacidad de generar nuevos proyectos de investigación, que tenga la capacidad de crear nuevos centros de investigación, que también establezca alianzas público-privadas con las empresas para el desarrollo de tecnología. Y desde luego, informe más y mejores recursos humanos. ¿Qué te hicimos? Que porque los jóvenes de México tengan la oportunidad de llegar a la cultura, solo uno de cada 10.000 jóvenes mexicanos llegan a la cultura, lo cual es verdaderamente una verdadera. En ciencia y tecnología hay un tema fundamental también, que es el tema de Internet, de banda ancha Internet, de las nuevas tecnologías de la tecnología. Y México, a través de la política, no tiene política en Internet, de banda ancha. Por eso existe un demanda y propongo que se quede dentro de esta Secretaría Nueva una entidad que tenga una política para desarrollar en México Internet, de banda ancha. Banda ancha en Internet como el nuevo derecho humano, derecho social del siglo XXI. Muchas gracias.